La familia Jukilop se la está pasando súper genial en el rancho, ya que la lindura mayor está cumpliendo su meta de poder compartir bastante tiempo con Juan de Dios Pantoja, Kimita y Juanito. Sin duda alguna la familia Jukilop se está divirtiendo muchísimo. Juan de Dios Pantoja le comparte estas historias a través de su red social de Instagram a todas sus pantojitas y linduritas para que puedan ver qué nuevas rutinas están haciendo en el rancho. ¿Y el helicóptero? Muchas linduritas y pantojitas extrañan a la lindura mayor en las diferentes redes sociales, mientras que otras pantojitas y linduritas comentan que esperarán a que la lindura mayor suba nuevo contenido a sus diferentes redes sociales. Aunque será difícil que la lindura mayor suba contenido frecuentemente a sus diferentes redes sociales, ya que confirmó que ella quiere tener sus redes sociales como cualquier persona, no como una creadora de contenido. Mientras tanto muchas linduritas y pantojitas recuerdan ese día en que la lindura mayor les hizo llamadas y videollamadas por ser el día de las linduras. Sin duda alguna la lindura mayor les dio esa increíble sorpresa a todas sus linduritas, ya que ninguna lindurita se esperaba esa increíble sorpresa de parte de la lindura mayor. Así reaccionaron algunas linduritas a las que la lindura mayor les hizo llamadas y videollamadas. Vamos a contestar otra llamadita. Hola. 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 Hola, ¿quién habla? Kimberly, ¿quién habla? ¿En serio? Sí. Sí, 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 en serio, en serio, en serio, en serio. Ay, te amo. Yo también, yo también te amo mucho, gracias por llamarme. Feliz día de las linduras. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Sofía. ¿Talía? Igual que igual que, me llamo Sofía. ¿Sofía? Sofía, hermosa, muchas gracias por llamarme. ¿Sofía? ¿Va a llorar? Está emocionada. Mi vida, feliz día de las linduras. ¡Feliz día de las linduras! ¡Feliz día de las linduras! Te quiero mucho, gracias por ser parte de esta familia. Te amo, te mando un besote. Muchas linduras y pantujitas extrañan a la lindura mayor, ya que su contenido era súper divertidísimo y muchas linduras y pantujitas se la pasaban increíble viendo su contenido. Pero hay que darle tiempo a la lindura mayor, probablemente más adelante cambie de opinión y regrese a sus diferentes redes sociales. Aunque es muy difícil que regrese, pero si no regresara a la lindura mayor a sus diferentes redes sociales, como dijo Echa en su último video que subió a su canal de YouTube, nos veremos en los recuerdos.